Mi nombre es Perfecto Abreu Nieves, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En su reunión, el Buró Político, en el día de hoy, lunes, abordó los siguientes temas. En primer lugar, rendir homenaje a nuestro entrañable, querido camarada Jesús Faría. ¡Presente! Nacido el 27 de junio del año 1910. Este camarada, fiel durante toda su vida a los ideales del marxismo-leinismo, del comunismo científico, a los intereses de la clase obrera, fue el primer dirigente, o fue uno de los dirigentes principales de la primera y segunda huelga petrolera en 1936, 1937 y 1950. Fue fundador de los primeros sindicatos petroleros y durante toda su vida fue un destacado luchador del movimiento obrero y sindical venezolano. Se hizo militante del Partido Comunista, el cual durante toda su larga trayectoria estuvo orientada a su línea. Mi línea no cambia, es hasta la muerte. Y esa línea era ser fiel a su Partido Comunista y a los intereses del movimiento obrero y sindical. Fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela desde 1951 hasta 1985, 35 años, 34 años, al frente del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hoy rendimos este merecido homenaje a uno de nuestros camaradas insignes en la militancia comunista. Igualmente, el Buró Político acordó rendir homenaje a la memoria de nuestro camarada Luis Emiro Arrieta. ¡Presente! Igualmente, nacido en la misma fecha, el 27 de junio de 1910. Igualmente, fue obrero petrolero, fundador de los primeros sindicatos petroleros, de los obreros petroleros y dirigente de la primera y la segunda huelga de los trabajadores petroleros. Igualmente, el camarada Luis Emiro Arrieta fue un destacado militante y dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Fue miembro de su Comité Central. Este camarada fue detenido por el gobierno del Pacto de Punto Fijo. El 27 de julio es secuestrado, torturado y desaparecido su cuerpo por los organismos de seguridad del Estado. En realidad, hasta el día de hoy, no sabemos con exactitud en qué lugar se encuentran los restos de nuestro querido camarada Luis Emiro Arrieta. En tal caso, rendimos homenaje a la memoria de este consecuente, distinguido militante de nuestro partido. Un camarada que fue fiel durante toda su vida a los ideales del marxismo, del socialismo y del comunismo. Entregó su vida a la lucha por el socialismo y el comunismo en Venezuela. Es un héroe en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo y de nuestro partido. Igualmente, en el buro político, vimos la necesidad de denunciar la continuada práctica del organismo de seguridad del Estado. Ayer con los gobiernos punto fijistas de Acción Democrática y Copey y hoy con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con secuestros, acoso, violación de elementales derechos humanos y constitucionales, a toda y criminalización de las luchas obreras y sindicales de estas luchas por la restitución del salario, del derecho a la contratación colectiva, a la organización sindical, a las prestaciones sociales. Igualmente, queremos denunciar el secuestro y desaparición temporales y violación de los derechos al debido proceso de los dirigentes sindicales sidoristas Leonardo Azúcar y Daniel Romero, quienes fueron secuestrados por los organismos de seguridad del Estado y hasta el día de hoy no ha sido posible ser asistidos por sus abogados y no se le ha permitido a sus esposas, a sus hijos, a sus padres ver a estos detenidos. Esta es una violación flagrante de los derechos humanos y de derechos inalienables establecidos en la Constitución Nacional. Esta situación de acoso, de persecución, de arremetida violenta contra la lucha de los trabajadores y de los sectores populares está obligando a que este pueblo en lucha, cada día esté obligado a denunciar ante instituciones y organismos internacionales la violación de estos derechos inalienables del ser humano y contenidos en nuestra Constitución y nuestra ley. Demandamos la inmediata libertad de nuestros amigos de los dirigentes sindicales Leonardo Azúcar y Daniel Romero. Igualmente, el PSB denuncia el permanente acoso y criminal política del Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado contra nuestros pueblos indígenas, particularmente contra el pueblo yuca. Es conocida el permanente acoso de que es objeto el pueblo yuca. Demandamos la inmediata restitución de los derechos constitucionales, de libre desplazamiento por todo el territorio nacional y demás derechos ancestrales de estos pueblos indígenas. La garantía a la vida de ese pueblo, respeto a los derechos y al debido proceso y demás derechos civiles y políticos de estos dirigentes indígenas de nuestro pueblo. Igualmente, queremos denunciar el atropello cometido y detención contra la dirigente indígena Senayda Romero, hija del conocido cacique Sabino Romero, quien fue asesinado precisamente en estas luchas del pueblo indígena por sus derechos constitucionales y ancestrales. Junto a la compañera Senayda, está detenido también su esposo y un primo. Este pueblo estigmatizado y expuesto al odio público por el Gobierno y otras instituciones del Estado, para los cuales demandamos su libertad inmediata. Por otro lado, se producen importantes movilizaciones del pueblo indígena en defensa de sus derechos, con lo cual el Partido Comunista nos solidarizamos con esa lucha. El Partido Comunista, igualmente, quiere pronunciarse sobre la situación planteada en el CNE, Consejo Nacional Electoral, pese a la opacidad creada en el seno del Poder Electoral del Estado venezolano, el cual debe representar para la ciudadanía un ícono de transparencia y honestidad para crear confianza realmente en la ciudadanía en las instituciones del Estado. El PSDB demanda la necesidad de que en la nueva integración de este organismo se constituya con personas que den confianza en su gestión a la población, en la gestión pública, que sus integrantes sean de integridad ético-moral, no deben ser ciudadanos que días antes de ser electos, todo el pueblo venezolano los conoce como altos dirigentes políticos, de organizaciones políticas o del gobierno, etc. Demandamos un CNE que tenga autonomía e independencia frente a las políticas del Estado y de cualquier otro sector político. Un CNE que establezca credibilidad en nuestra población, que no estimule la abstención de la ciudadanía, porque en la medida en que la población no tenga confianza en estas instituciones, por supuesto, la política es la de abstenerse. El Partido Comunista de Venezuela exige del gobierno nacional informe a nuestro pueblo de la presencia del funcionario Roger Kasten, responsable para asuntos de rehenes del gobierno estadounidense, en momentos en que nuestro país está siendo amenazado, agredido, asfixiado por el gobierno de Estados Unidos. Esto, en esencia, demandamos esta información del gobierno nacional porque indudablemente hay relaciones entre altos funcionarios del gobierno estadounidense y el gobierno nacional que el pueblo venezolano no conoce. Hay necesidad que nuestro pueblo, que mantiene una permanente lucha contra las políticas imperialistas, contra las políticas de las grandes transnacionales estadounidenses, etc., tenga información para esa lucha que debemos continuar librando para la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra autonomía. Estos son los elementos que queríamos ponerles en el día de hoy.